bueno comenzamos hoy un poquito más liviano que ayer casi 7 grados de diferencia de temperatura 15 grados una décima en este momento en un inicio de jornada muy luminoso en Mar del Plata y muy agradable también las altas temperaturas darán el día de hoy un respiro en algo así como el tema del dólar vieron que hay días que titulan y se bajó el dólar bueno un amigo mío hace muchos años que sostiene que el dólar nunca baja se agacha para saltar esto es lo mismo no este momento en donde se ha declarado este por parte del gobierno nacional argentina en situación ígnea en una extensión para todo el presente año durante todo este año la configuración en la argentina de que argentina está en situación ígnea en donde hay que extremar los recaudos en todo sentido al respecto de las situaciones de una seca persistente de una falta de nevadas importantes en el sur que ha menguado la cantidad de agua este en este verano austral en los ríos y situaciones de carácter conflictivo que atraviesan ya literalmente toda la república argentina ya no es un tema de los bosques del sur o de situaciones en el litoral argentino es toda la argentina que está en situación ígnea y en eso tenemos que fortalecer nuestra propia conciencia de nuestras propias conductas en estas horas claramente cambio del viento descenso de la temperatura un pequeño alivio el impacto fuerte va a ser viernes sábado y probablemente domingo ayer hubo una reunión de de urgencia en obras sanitarias de estado allí bueno se impartieron una serie de de instrucciones de acuerdos hay muchos problemas una vez más en la zona sur del partido de general porredón esto lo hablábamos con el presidente 12 carlos katz ahí hace falta pensar una fuerte inversión en infraestructura hacia el sur del partido todo ha crecido mucho hay una expansión muy fuerte a veces pienso con lo que crece todo lo que es el tema inmobiliario en la república argentina la extensión tomemos mar del plata como ejemplo qué pasaría si la argentina tuviera una economía lógica una economía saludable una economía de 3% de crecimiento anual que alguna vez fue discutido en eso en esas marismas de debate al respecto de qué hacer y qué no hacer diciendo no 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 de ninguna manera que crecer a tasas chinas 9% sino el resto no vale nada si argentina hubiera crecido del 83 a la fecha 84 a la fecha al 3% si estaríamos en un crecimiento del producto bruto interno interno de la república argentina que estaría superando el 100% en todo este tiempo la situación de todos nosotros sería muy distinta el valor de nuestra moneda sería un valor de moneda no esta implosión este que ha arrasado con el valor del peso transformándolo en algo que no lo quiere absolutamente nadie empezando por los argentinos y que es rechazado en países limítrofes donde estamos viviendo una situación en donde muchos de nuestros compatriotas en el litoral argentino ahorran en guaraníes que aparece como una moneda dura ya no se trata de dólares ni de euros no guaraníes y no lo digo como una expresión de de mérito por el contrario bien ya por por ellos ya por paraguay por su ordenamiento económico macro etcétera 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 bien dicho esto luana bolnovich está con el segundo con la persona que le secunda en el manejo del pami en méxico en principio el título dice o los títulos dicen enojo del gobierno porque luana bolnovich se fue a méxico este integrante de la cámpora que ocupa un lugar predominante en una estructura este importantísima en la república argentina no tiene problemas de restricción en pesos no tiene aparentemente problemas de no poder comprar los pasajes en cuotas y está con quien le secunda en la organización no queda claro a ver queda claro que son parejas se fueron juntos imagino no deben ser pareja ese no es el no es el gran tema el gran tema es que son dos personas con sueldos públicos altamente este rentables que están en este momento pasándola muy bien en el exterior en principio en general no diría bueno y cuál es el problema no deberá haber ningún problema si los ingresos fueran legítimos si fueran genuinos si todo estuviera bien no si no fuera plata del estado mientras que por otro lado te restringen la compra de de moneda dura o te dicen que sos este un abanderado de la anti argentina porque a tesoras dólares etcétera 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 pero esto no es lo realmente central que es esto es molesto es incómodo genera enojo por supuesto que debe ser citado ni hablar lo verdaderamente central en estas horas es lo que algunos llaman papelón de la cancillería argentina lo que otros citamos como una complicidad necesaria de la cancillería argentina con los socios compañeros de ruta del gobierno de alberto y de cristina estamos hablando de moher resani este alto funcionario iraní que apareció para nada de sorpresa en la asunción de daniel ortega asunción de daniel ortega que es la asunción de un dictador que ha encarcelado a sus opositores para que no pudieran presentarse siempre por supuesto hablando de traición a la patria etcétera 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 junto a nicolás maduro este yo estoy totalmente convencido este responsable de crímenes de lesa humanidad y el concur y el representante de la conculcación mayor de derechos y voluntades del continente americano que es el actual titular de el régimen cubano en este punto en este punto no caben las medias tintas no caben las medias tintas el actual embajador argentino en nicaragua se llama daniel capitanich es hermano del gobernador de la provincia del chaco coqui capitanich este que hace unas horas también anduvo inaugurando creo que otra canilla ahí en chaco donde la gente pobre está quemada realmente de la presión que tiene el calor y la falta de comodidades y la falta de estructura para poder asistirlos en una situación de estas características daniel capitanich se ha hecho íntimo amigo de su tocayo daniel ortega en nicaragua es decir el embajador argentino en vez de estar como representante de un país democrático siendo quizás una de las expresiones válidas de carácter público al respecto de lo que ocurre con la violación sistemática de derechos humanos en nicaragua es amigo del dictador y no es una casualidad no es una casualidad la foto no es una casualidad el lugar no es una casualidad la omisión perniciosa de cancillería es lo que quieren a veces y digo esto yo sé que hay gente que es que es buena gente que va a ser siempre buena gente que creen digamos en esta estructura política y piensan que bueno no que el problema en realidad son los poderes concentrados que la culpa la tiene mastelones que después el culpable es este que se yo no sé nada el que fuere no pueden ver no pueden visualizar no entiendo muchas veces y no lo puedo analizar desde la politología estoy convencido que estas cosas se deben analizar desde la psiquiatría desde la psicología este porque es donde habrá que mirar al ser humano y porque hace un trasero y si se le pasa por el costado este tipo de cuestiones estamos hablando de la asunción de un dictador opresor de su propio pueblo que llama darío ortega estamos hablando de una estructura de acompañamiento de regímenes criminales conculcadores de los derechos de sus propios ciudadanos el régimen iraní es un régimen criminal es un régimen que representa una posición frente a la humanidad de carácter criminal está dispuesto a asesinar a todo aquel que se le oponga en el contexto que esa oposición se diere simplemente por una visión que se da en llamar teocrática que además es una burla al respecto de la propia creencia en la divinidad y la divinidad como fuente de origen de la misma vida humana en las últimas semanas en irán este se han seguido produciendo situaciones que tienen que ver con lo propio que significa un estado que asesina y que expone sus crímenes las imágenes de las de las grúas de las plumas elevadoras que se utilizan para colgar en la vía pública aquellos que el régimen considera este merecen la muerte aplicada por el estado son un cotidiano la opresión de las mujeres es un cotidiano realmente pero esto bueno no mueve el aperímetro de los sectores feministas dicen bueno no es otra cultura si es una cultura de opresión de conculcación de derechos ahí es donde está este gobierno tal como lo señalé ayer conversando con el embajador digo velar no estamos los argentinos de ahí no es lo que los argentinos queremos por eso en algo que no hago habitualmente interactúe ayer con algunas cuentas en las redes sociales donde decían bueno atención con esto mientras nos distraemos con los cortes siempre está el el güey corneta que cree que somos todos una manada de estúpidos que nos distraemos con algo los cortes existen te perjudican la vida ayer hubo gente que la pasó muy mal en capital federal y en el gran buenos aires el tema del corte después lo vamos a hablar esta vez tiene que ver con edenor la empresa de la cual son socios vila y manzano esa empresa que es fruto de lo que llamaba kirchner el capitalismo de amigos o el capitalismo nacional entre comillas nadie se distrae de nada hay una convocatoria donde además está clara este la la deriva autoritaria del gobierno aparece el número 2 del ministerio de justicia convocando una marcha contra la corte que la organiza el videlía que su nombre es funcional al régimen iraní entonces no se van a llevar por la semana ya ha puesto a nadie a la corte esto no le va a mover un pelo por el contrario probable que en febrero haya una andanada de resoluciones de la corte que van a detonar al gobierno o yo creo que el gobierno está detonado pero bueno le van a seguir impactando y por otro lado en las últimas horas se conoce con claridad y detalle que el gobierno ha vuelto a pagar una suma importante al fondo monetario internacional reduciendo todavía más la pálida este pilita de dólares de reserva que el estado tiene en el banco central de la república argentina mientras esto ocurre el gobierno hace la misa en escen con eeuu y dice no nosotros queremos estar nosotros pertenecemos acá santiago cafero iba a viajar para reunirse con un funcionario norteamericano explicarle bueno quedó retenido por el tema del covid y mientras tanto miran para otro lado hoy se conoció el itinerario del avión que transportó a este señor moyer resay desde teherán hasta managua bueno tienen que hacer unos viajes complicados porque ellos saben los iraníes son conscientes que este es uno de los cinco iraníes sobre el cual pesan las cédulas rojas por las imputaciones criminales que tienen al respecto del atentado en la argentina en particular el de la amia el de la embajada israel para mí sigue siendo algo que está metido en un coro de misterio casi me atrevo a decir este insondable veremos hoy qué ocurre se va a hacer una presentación de denuncia penal va a impulsar al diputado wolf y otros diputados que integran juntos por el cambio en esa visión de llevar adelante esa denuncia penal está la idea misma de la falta de cumplimiento de los deberes de funcionarios públicos por parte del canciller santiago cafiero por parte del embajador este daniel capitanich este allí en en managua bueno esto ocurre o se presentará en medio de la fie de la feria habrá que ver si habilitan la feria y mientras tanto en el mundo del entretenimiento es un comentario que hago para algunos colegas que personalmente les tengo aprecio dejen de usar el término investigan la gestapo de vidal vidal nunca tuvo una gestapo lo digo desde acá desde la 99.9 lo dice el único periodista en toda la provincia de buenos aires vamos a hablar de provincia de buenos aires que en tiempo real y forma siendo vidal gobernadora expresaba los cuestionamientos a su pésima gobernación de la provincia de buenos aires no post mandato durante el mandato cuando a las pocas semanas de funcionar estaba claro que vidal era más de lo mismo que tenía acuerdos con masa que tenía acuerdos con scioli y que no iba a modificar nada de fondo en la provincia de buenos aires pero nunca hubo una gestapo a ver hay un señor que va a una reunión que era un funcionario de alto nivel que utiliza una expresión horrorosa completamente inadecuada que además es muy torpe que además ni siquiera tenía idea que dentro del banco de la provincia de buenos aires en el circuito de cámaras de seguridad había una cámara en esa sala donde estaban y que eso ocurrió en la sede central del banco de la provincia de Buenos Aires en La Plata no en Capital Federal como dicen muchos colegas pero una gestapo, nunca hubo una gestapo titular la gestapo de vidal es malicioso o es estúpido o parecerá un título atractivo para enganchar al lector pero es malicioso y es estúpido no tiene sentido no tiene sentido toda esta carrestolenta que están impulsando no va a ir a ningún lado porque nunca hubo nada de todo eso o alguien puede creer que hacía falta tener un servicio de inteligencia para poder probar los delitos permanentes y constantes del Pata Medina por ejemplo el Pata Medina es un delincuente el titular del SOEM también encartado es otro delincuente y es solo la punta del iceberg de una larga lista de delincuentes enriquecidos a expuertas asquerosamente con la plata de los trabajadores dejémonos de jorobar con esas cosas titular así es patético ya continuamos y y y y y y y